Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, mi furia salvaje bajo mi piel Si Dios me puso la manzana fue para morder Te quemo abrazadita hasta el amanecer Llegó la fiesta, va tu boquita Toda la noche, torrito en día Vamos a mañana, se lo grita Que la marea se apicaíta Una mordidita, una mordidita Una mordidita en tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado, corriente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila en miel Si Dios me puso la manzana fue para morder